Buenos días a todos. He sido víctima de una detención policial ilegal y responsabilizo al Ministerio del Interior. Ayer únicamente estuve en Ferraz apoyando una concentración totalmente pacífica, de forma tranquila, cívica. En ningún momento me salté ningún cordón policial ni cumplí la ley y se produjo mi detención de una forma selectiva y totalmente injustificable por parte de la Policía Nacional. Este es el papel que me dieron nada más llegar a la Brigada de Información de Moratalaz. Es el número de mi celda, el 48. Es donde he tenido que dormir toda la noche simplemente por manifestarme en defensa de la Unidad Nacional sin quebrantar ni una sola ley a diferencia de todos los socios del gobierno de España que son amnisteados. Una noche en el calabozo por manifestarme junto a miles de españoles en defensa de la Unidad Nacional. Y yo me pregunto qué sistema de país es el nuestro porque decidme vosotros cómo se llama ese sistema por el cual una persona se manifiesta de forma pacífica en la calle, es identificada por la policía, es agredida y golpeada por la policía, es engrilletada por la policía y es enviada a una comisaría a dormir toda la noche en el calabozo por la policía y puesta a disposición judicial. Decidme qué sistema es ese, simplemente por manifestarse contra el gobierno. ¿Una democracia? Yo creo que no. Ya sabéis lo que es, ¿no? Pues eso. En fin, mientras estaba anoche en la celda, en un habitáculo de 6 metros cuadrados, sin luz, se me pasaban muchas cosas por la cabeza y una de ellas era que qué país se nos está quedando. Estamos en una dictadura, señores. Dejad de tonterías ya, despertad, cojones. Nos han colado una puñetera dictadura. El momento en el que no te puedes manifestar libremente en la calle es una dictadura. El momento en el que por criticar al régimen te gasean, estás en una dictadura. En el momento en el que no puedes pasar un paso de cebra porque está cortado, porque quieren evitar que te manifiestes, estás en una dictadura. En el momento en el que te alejan a 500 metros de una sede de un partido político porque no puedes ni acercarte a la esquina, estás en una dictadura. En el momento en el que te detienen simplemente por alzar la voz y que te identifican y que te toman los datos, estás en una puñetera dictadura. Cuando detienen a un periodista y salen las ratas del Estado, los sicarios, a justificar la detención, descalificando al periodista para alinearse con el gobierno, estás en una puta dictadura. Y por eso acabo diciendo que los únicos que podéis hacer algo, que los únicos que podemos hacer algo somos nosotros, sois vosotros, todos juntos, a las 8 de la tarde, hoy otra vez aferrad. Movilización constante, permanente, que no nos callen, que no nos amedrenten. Tenemos que seguir saliendo, señores, todos los días. Hoy todo Madrid, toda España tiene que estar en la calle de Ferraz. Así que no os achantéis ni con multas, ni con sanciones, ni con detenciones. Hoy todos a protestar contra la dictadura. Nos vemos.